Black Myth Wukong corre peligro, será un total fracaso y morirá en su estreno O eso es por lo menos lo que mucha gente está diciendo Hola mi gente, mi nombre es TM y hoy te quiero contar mis temores e inquietudes de lo que podría llegar a salir mal este martes en el estreno de Black Myth Wukong No queda nada para la salida del juego y el estudio desarrollador de Black Myth Wukong hoy, o quizás ayer, recién viene a publicar un gameplay del título corriendo en Playstation 5 El cual no alcanza a durar ni dos minutos A causa de esto, mucha gente ya empezó a decir que la versión de Playstation 5 viene rota y que por lo mismo la desarrolladora no quiere mostrar nada más el juego corriendo en la consola de Sony Estas mismas personas andan diciendo que estamos a punto de presenciar un segundo Cyberpunk 2077 Lo que sí me llama la atención de esto es que hay un patrón y que, por mera coincidencia, la gran mayoría de esta gente que espera o incluso quiere que el juego salga roto son haters de Sony y fans de Microsoft Cabros, no sean weones, el juego es solamente una exclusiva temporal y va a terminar saliendo en Xbox también Game Science no es un estudio que le pertenezca a Sony y desearle mal al juego a causa de tu fanatismo solo demuestra lo infantil, resentido y fanboy que eres Ahora, si el juego está roto o no y Game Science nos mintió con los trailers del juego, con los gameplays, con una historia mediocre, lo que no fue Ragnarok y con todo lo que nos han mostrado Ahí recién podría entender el hate Pero el juego ni siquiera ha salido cabros weones y ya le están tirando mierda como si se tratase de una competencia entre marcas o fanáticos de diferentes hinchadas Igual no les voy a mentir que me da un poco de temor que ni siquiera tengamos un gameplay de 10 minutos en Playstation 5 Por un lado, hay weones diciendo que el juego en PC anda como el culo Por el otro, tenemos a otros weones más diciendo que la versión de PC anda impecable Y en el medio hay dos grupos de weones, los que tenemos la Play 5 y los que no saben a quién quererlo Esta manga de haters tiene esa obsesión enfermiza de tirarle mierda al juego como si fuera una exclusiva de Sony Cabros, el juego no es una exclusiva de Sony, va a ser para todas las consolas, incluso desde el día 1 también saldrá en PC Entiendan, si el juego termina siendo un fiasco, nosotros los jugadores somos los que perdemos Los desarrolladores ya se forraron con todo el dinero de las preventas, ellos ya ganaron Al final los que terminan pagando las consecuencias somos nosotros, los consumidores Que nos quedamos sin poder disfrutar de una nueva experiencia en este bello hobby Y personalmente le tengo mucha fe y quiero de corazón que le vaya bien a este juego Porque siento que es como un respiro para la industria No sé si te pase lo mismo, pero yo me siento como asfixiado por los juegos hechos en Occidente Por este lado del globo tienen la wea de la inclusión forzada, de la censura, de los family friendly, de los políticamente correctos Y cuánta wea más, y tengo la sensación de que los juegos asiáticos aún no están contaminados con ese tipo de cosas Recuerda que Black Me Fukong es un juego desarrollado en China por un estudio chino Yo, al decir esto, no tengo nada que ganar ni que perder Solo estoy usando mi influencia como youtuber para desearle lo mejor a la industria Y a los que quieran traer ideas originales a los videojuegos Lo cual aplica totalmente para Black Me Fukong con Game Science Ahí dime en los comentarios si tú ya te compraste el juego o si es que lo vas a jugar en PC5 o PC En lo que a mí concerne, voy a guardar mi opinión hasta que lo haya jugado Y a su debido momento lo criticaré Y puede ver esa crítica dándole click al video de aquí Te veo en la crítica, güey